Soy Abelardo Linares, yo me identifico sobre todo como lector, luego soy libdero de viejo, que es la actividad mía más antigua, empecé vendiendo libros en el rastro a principios de los años 70, luego después en el 77 con un amigo Fernando Ortiz creé una revista Calle del Aire y una colección de poesía aneja, a principios de los 80 creé el sello Renacimiento, luego posteriormente se han creado dos sellos más que son Espuela de Plata y Ulises, somos un equipo, conmigo está mi hija, está Maricis del Castillo, hay realmente un gran equipo de gente y yo creo que nos dedicamos especialmente al libro que tiene que ver con la cultura, cosa que yo creo que hoy en día empieza a ser minoritario, la mayoría de los libros yo creo que tienen más que ver con el entendimiento que es exactamente con la cultura, lo mismo que en el negocio del libro, la mayor parte de la gente vive del negocio, bueno o viene del negocio, no viene del libro, y bueno yo creo que yo me siento editor en un tiempo de crisis, yo diría, parafraseando a un estupendo poeta brasileño, José Paulo Paes, que aquí en España no es nada conocido, pero que era un poeta extraordinario, yo diría que el libro ha muerto, pero yo no he sido, es decir, y creo realmente que hay una gravísima crisis, pero que no se nota tanto porque la parte de entretenimiento sigue viva, siguen editándose miles y miles de libros, el origen del Renacimiento, primero fue la librería, la librería se llamó Libre de Renacimiento y yo pensaba ya convertirla en editorial, y sí, en el año 8 se crea una revista, Revista Renacimiento, que de alguna forma es una especie de continuación de la revista Helios, que había salido unos años antes, y hace un poco impulsos entre otros de Juan Ramón Jiménez, que la idea es un poco una especie de formato y característica, es un modelo muy francés de revista, y bueno, la hace María Lejárraga y Deori Martínez Sierra y un grupo de entusiastas, la revista es junto con Helios, la gran revista modernista, y luego esa revista dio paso a una editorial que durante 30 años fue la editorial española más importante, es decir, Renacimiento es la primera gran editorial española que desembarca en América, que crea una red muy potente de distribución y que publica a los mejores autores de la época, los catálogos son impecables, es decir, Renacimiento publicó a todo el 98, se encargaba de la distribución de los libros de Bayinclán, que él mismo los hacía y los vendía, pero se los distribuía a Renacimiento, bueno, allí publicó a Zorín, Baroja, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Manuel, es decir, publicó una inmensa cantidad de gente, junto con gente más que vendía también bastante como en esa época Felipe Trigo o Alberto Insúa. Yo rescaté el nombre de Renacimiento, que no existía primero, porque la misma palabra de Renacimiento yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el libro y con lo que es la cultura, porque me parecía que estaba bien rendir homenaje a un proyecto cultural que era muy amplio y que era netamente cultural, es la primera editorial moderna española, yo quizá por mi faceta de lector y de librero de viejo, siempre he pensado que tiene que integrarse el pasado en el presente, que tiene que revisarse las cosas, rescatarse lo que se pueda, y mi opinión es que vivimos demasiado en el presente, el presente lo ocupa casi todo, hay poco lugar para la memoria, aparte de publicidad o propaganda, y que la cultura es una especie de pirámide, pero la base ancha es el pasado, y yo creo que de alguna forma yo quiero un poco hacer justicia a ese principio. Una cosa que ha ido pasando en los últimos años, las nuevas tecnologías permiten editar a un precio bastante razonable respecto a lo que era en el pasado, los sistemas tradicionales de imprenta eran mucho más caros, se había que hacer tiradas relativamente grandes para que el libro tuviera un precio razonable, pero por ejemplo, cuando yo empecé como editor, yo podía vender de un primer libro de un poeta 400 o 500 o 600 ejemplares, hoy en día a menudo de un poeta nuevo, da igual que sea bueno o que malo, especialmente si es bueno, a menudo no se van a vender ni 100 ejemplares. Nosotros, una parte importante del catálogo, yo podría, no voy a dar nombres porque no quiero perjudicar a nadie, pero muy a menudo de un libro de ensayos que está bien, y que puede ser sobre un clásico, o una excelente novela, o un buen libro de poemas, muy a menudo no se prenden ni siquiera 50 ejemplares, no hay 50 lectores para eso en España, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, revela un problema muy grave, lo que pasa que, como al mismo tiempo están ciertos tipos de clásicos, pero bueno, yo creo que un editor, unas cosas con otras, puede sobrevivir mucho más fácilmente que en otras épocas, sobre todo si cuenta, como contamos nosotros, con una gran cantidad de amigos, ¿no? Es decir, muy a menudo hay mucha gente dispuesta a creer en la literatura, no solamente a no ganar dinero con los libros, sino ayudar a corregirlos, ayudar a difundirlos, a hacer prólogos, es decir, que realmente una editorial como la nuestra cuenta con la ayuda de muchos entusiastas, que gracias a ellos es a lo que puede existir una editorial como la nuestra, que hemos editado más de 2.000 títulos y que tenemos más de 40 colecciones y bueno, y que editamos al año pues casi casi 200 títulos, ¿no? Nosotros más o menos fabricamos aproximadamente el 3 por mil de lo que se edita en España, aunque solo facturamos, es decir, solo vendemos el 0,03 por mil, cosa que, bueno, yo creo que es muy reveladora de lo que es el mundo editorial. Destacaría de las cosas que he editado, por una parte, por ejemplo, la poesía, yo he sido un gran admirador de Francisco Brines y de muchos poetas contemporáneos, yo creo que he tenido una dedicación muy activa en defender, especialmente cuando yo era más joven, autores jóvenes, publicar primeros libros, me siento muy orgulloso de haber publicado muchos primeros libros, mucha obra inicial de muchas poetas que hoy en día son importantes, yo por ejemplo aquí está Amalia Bautista o está Julio Martínez Mesanza, está antes citado José Luis Parra y a otros muchísimos más, muchísimo más conocidos, yo creo que he editado mucho poeta al que yo admiro muchísimo y me siento muy contento de poder, haber tenido la suerte de publicar a gente a la que admiro y a la que le tengo, es un gran afecto humano y literario. Luego, yo creo que he intentado hacer una labor de rescate de autores del pasado, no sé, últimamente he publicado autores tipo Pedro Luis de Galvez o Esteban Salazar Chapela, autores sobre todo del siglo XX, también autores, bueno, libros relacionados también con la guerra civil o con la historia, que yo creo que es otra faceta que a mí me parece especialmente interesante y luego, bueno, dentro de eso yo destacaría quizá dos autores a los que estoy prestando más atención, que son Manuel Chávez Nogales y Elena Fortun, que son, bueno, autores que estaban un poquito minusvalorados, figuras como la de Elena Fortun y otras muchísimas mujeres a las que estamos intentando ayudar a rescatar, José Concha Méndez, Luisa Carnés, va a salir ahora libros, por ejemplo, Amada Carreño, que es una estupenda narradora del exilio, es decir, tenemos una, bueno, y ahora para el futuro tenemos una inmensa cantidad de autores interesantes, una pequeña editorial es siempre, una pequeña editorial es muy, muy pobre, lo que pasa que yo creo que siempre hay una especie de coincidencia de entusiasmos con mucha gente, creo haber tenido un criterio de lector, un criterio más bien literario, a lo mejor no exactamente un criterio comercial, por lo tanto, las líneas a marcar han sido una cosa absolutamente personal, incluso yo creo que era más puritano muy de joven, yo he rechazado muchísimos libros, he dicho mucho que no, ahora yo me doy cuenta de que la postura de un editor, un editor no salva a casi nadie o no salva a nadie, como tampoco una antología de poesía salva a ningún poeta, puede salvarles durante un tiempo de que estén más en el candelero, de que aparezcan más, pero a la larga la lectura no se puede condicionar de ninguna forma, mucho de lo mejor pasa muy a menudo desapercibido, no es nada desde el punto de vista, es decir, no tiene una relevancia comercial y por lo tanto pasa desapercibido. Me parece que hay una gran cantidad de escritores de una inmensa valía que no están situados lo suficientemente bien en el sistema literario porque no hay un aprovechamiento comercial de ellos, entonces a mí eso me parece una pena y yo creo que hay ciertas editoriales literarias, entre otras cosas luchamos porque haya una especie de nueva jerarquía que importe sobre todo la literatura, que se le devuelva la dignidad a la literatura, que es casi como decirle la dignidad a la palabra. Realmente un editor literario en España puede aspirar a estar presente entre 100 y 200 librerías y con eso la verdad es que es muy complicado sobrevivir como editor, aunque sigue siendo una tarea apasionante y divertidísima. Hay que asumir que es un natural marginal respecto al sistema comercial que impera, es decir, en España existe un duopolio y probablemente el 80% de los libros lo fabrican dos grandes grupos, el Estado se margina de eso, yo creo que eso no es razonable que haya un duopolio que maneja la cultura y que tiene además intereses también en la prensa, en la televisión y en todo el ecosistema literario, y bueno, y el papel de luego de las… hay luego otras pequeñas multinacionales, grandes grupos más pequeños, que debe haber a lo mejor seis o ocho grupos menores, y luego están las editoriales un poquito de… algunas editoriales de moda y luego están las editoriales periféricas, ¿no? Hay una inmensa cantidad de editoriales en provincias, todo el mundo provinciano editorial español desaparece hacia mil ochocientos setenta y tantos y se empieza a crear en Barcelona y Madrid, pues una red industrial que seca todas las provincias. O sea, la desaparición del franquismo ha habido durante unos años un renacer de las provincias y de las regiones, incluso un impulso al libro local, al interés por ciertas cosas, y fue posible crear editoriales en provincias, que es un fenómeno nuevo, pero que yo creo que está pasando en toda Europa, también en Francia, ya no hay que estar en París o en Italia, no hay que estar en Milán o en Roma, es decir, el mundo contemporáneo permite una cierta descentralización, lo que pasa que eso tiene un precio, por ejemplo, en España, si no se edita en Madrid o Barcelona, es muchísimo más complicado para todos. Una cosa que es curiosa es, el Estado central ha delegado prácticamente a todas las regiones cultura, es decir, de hecho hay una cosa que es una especie de, para mí me da la impresión de que hoy en día vivimos una especie de ilusión, porque yo creo que sería más razonable que el Estado tuviera solamente tres o cuatro ministerios y luego hubiera una especie de superministerio con oficinas para todo lo delegado, porque realmente lo mismo que la sanidad, la educación o la cultura ya son una cáscara vacía en Madrid, es decir, está delegado prácticamente todo. Lo que pasa es que hay regiones, como por ejemplo en Andalucía, se delegó la cultura, pero con la cultura no se ha hecho nada. Esto que yo digo yo, de que el Lido está muerto y que la cultura está moribunda, una prueba de todo ello es que si se hubiera pasado lo mismo con la educación o con la cultura, si se delegase a las regiones la cultura y se cerraran las escuelas y las universidades o se cerraran los hospitales, la gente, yo creo que se lo notaría, se daría cuenta, protestaría, habría grandes manifestaciones. Sin embargo, se delega la cultura, se delega el libro, no se hace absolutamente nada y nadie protesta, no pasa nada. Las ayudas al libro del año pasado, año 18, yo creo recordar, 19, han sido de 800.000 euros, mientras que las ayudas al cine, las ayudas directas al cine, que son mucho más protagonistas y tienen una presencia mucho más grande en la sociedad, han sido de 87 millones aproximadamente. Es decir, cualquiera que vea puede comprobar que las ayudas directas al libro no han sido ni siquiera el 1% de las ayudas al cine. Y bueno, yo creo que cierto tipo de libro que tiene carácter cultural, hoy en día en España no está nada ayudado. En las ayudas al libro no hay nada que favorezca editar cierto tipo de libros, es decir, aparentemente para el Estado, reeditar a un clásico, publicar un libro que no haya sido publicado hace 100 años, publicar un libro con valor bibliográfico, con valor de rescate, que tenga interés porque rescata autores importantes o tiene que ver con algo del patrimonio cultural español, no tiene la más mínima importancia. Las ayudas del Estado son mínimas, prácticamente irrelevantes y absolutamente disparatadas. Hay muchísimo patrimonio que se está perdiendo en España y en todo el ámbito hispánico. Un libro, por raro que sea, yo creo que sí que se puede encontrar algún ejemplar en alguna biblioteca, pero por ejemplo, revistas y periódicos que sobre todo en el siglo XX han sido excepcionales porque yo creo que todavía no somos conscientes de la importancia que ha tenido el siglo XX para la cultura y su posibilidad de permanencia, no somos conscientes de que hay una gran cantidad de periódicos y de revistas y de textos literarios relevantes e importantes que se han perdido irremisiblemente en España y también en toda América, en países como Ecuador o Cuba o México se han perdido multitud de revistas, algunas de un interés extraordinario, por ejemplo, revistas de vanguardia, revistas donde publicaba gente importante, no hay un solo ejemplar ni ningún sitio. En España las hemerotecas tradicionalmente se han nutrido de donaciones, no hay idea de comprar. España podría hacer muchísimo a favor de la cultura en América, lo que creo que nos une el idioma. Y centrándonos en el siglo XX, en el siglo XX es un siglo en el que hay una cantidad inmensa de escritores hispanamericanos que pasaron por España y que escribieron aquí, en revistas y en periódicos, como luego hay la importancia del exilio español y de la migración española. Y yo creo que hay una serie de tareas para investigar de autores de muchísimo interés y yo creo que se podría hacer una labor muy interesante. Hoy en día hay unas posibilidades inéditas y totalmente novedosas de interesarnos por cosas que hasta ahora era muy complicado acceder a ellas y que hoy en día, gracias a las posibles digitalizaciones de revistas y periódicos, el mundo es el que se está haciendo muy pequeño, todas las culturas estamos unas al lado de otras, todos los países estamos muy cercanos y realmente yo creo que en países literaturas como la mexicana, la argentina, la chilena y la española hay unas posibilidades de potenciación y de conocimiento extraordinarias. En el año 81 yo fui por vez primera a América a comprar libros viejos porque pensaba que América tiene que estar llena de libros españoles y libros interesantes y la verdad es que es así, primero desde siempre, desde el final del siglo XIX, bueno, también desde que nace el libro, una buena parte del libro producido en España ha ido a América y en algunos periodos más de la mitad de los fondos, es decir, hay muchas editoriales, sobre todo en los años 20, 30, que vendían más en América que en España porque la moneda estaba más a favor, libros que aquí eran de cierto lujo y sin embargo eran más asequibles en los países americanos, por ejemplo, editoriales como Aguilar, creo que la literatura americana ha tenido en el siglo XX una inmensa vitalidad y no solo a partir del boom, como hoy en día para la mayoría de las grandes editoriales, la literatura americana solo empieza en los años 60, empieza parece ser en los 60 con García Márquez y sin embargo todo lo anterior está solapado, olvidado y se conoce solo por excepción. Creo que he estado muy atento a esa literatura de ese pasado y me ha importado mucho la relación con América, yo he hecho ciento y pico viajes allí a todos los países, hay países con una literatura potentísima, países por ejemplo como Chile tiene multitud de escritores apasionantes o le pasa ahí lo mismo pues a Cuba, a Colombia, a Perú, es decir, obviamente aparte de grandísimas literaturas como la mexicana o la argentina que son literaturas muy pobladas de grandes autores y bueno yo creo que la relación de España con América es imprescindible y que está de alguna forma signada por el rescate, a mí me ha interesado eso especialmente rescatar libros de otro momento en países como Cuba, en Argentina, en Chile, en muchos países donde la verdad es que hay un aprecio por el libro que en España se ha atenuado o ha bajado, en América en muchos lugares se nota especialmente en Cuba, en México y en Argentina o Chile, hay un gran aprecio por el libro, minorías muy activas que tienen todavía una demanda muy fuerte de libro físico, por ahora yo creo que bueno todavía hay en círculos muy amplios una idealización o un respeto al libro que aquí ha empezado a desaparecer.